¿Qué es el papá? ¿Qué fue lo que pasó? Si usted quiere decir algo en carácter aclaratorio. ¿Aclaratorio? Bueno, el arma no sé de dónde salió, porque acá no tenemos nada nosotros. Según se dice, estuvieron manipulando un arma de fuego y se le escapó el tiro. Esto es lo que sé. Todavía no sé nada porque no hablé con ninguno de los chicos, ni con ninguno de los vecinos, nadie ve nada. Así que no sabía qué más decirte. ¿Cómo está Ulises? Ulises está bien, está bien. Lo llevaron a Aleca ahora. Pero está consciente, está bien. La vara no salió. Le entró por la boca y le quedó arriba en un costado. Así que creo que lo llevaron a hacer cirugía. Y más de eso no te puedo decir. ¿No sabe de dónde salió el arma? Tengo que preguntar simplemente si usted conoce realmente de dónde salió, si pudo haberse la dado a un vecino, si realmente él manipulaba armas, su hijo en otra oportunidad, lo habían encontrado con armas, si esta situación existió. No, 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 no sabemos nada de armas de fuego. Nosotros acá en casa lo único que tenemos es tenedores y cuchillos para comer, armas de fuego nunca, jamás. No sé de dónde pudo haber salido. La verdad que no sé qué decir, porque no sabemos de dónde salió eso. Le pregunto, y con el mayor de los respetos, ¿su hijo a qué se dedica? No, a mí es mi hijo chanlea, junta de cartones, por ahí yo le traigo cobre de trabajo, porque yo traigo el desinavito, traigo el peso de cable, eso y eso, nada más. Otra cosa que yo sepa, no, nada. ¿Usted cuando llegó acá, él estaba todavía o ya lo habían trasladado? No, ya lo habían trasladado. Yo vengo de trabajar y me voy para otra casa, me baño, me camí y vengo para acá. Bueno, porque mi mujer trabaja de noche, entonces yo me quedo con los chicos. Estamos uno de día y uno de noche. Ustedes lo adoptaron en el mes de febrero, me comentaba. No, en el mes de febrero los chicos, sí, sí. ¿Qué sabe de las amistades del hijo, Agustina? ¿Y el vínculo con su hijo, cómo es entre ellos dos? Y también, bueno, el entorno de su hijo también, cómo es, si nos puede comentar. No, ellos se llevan bien, porque se conocen de chico todos. Él cumple los años mismo día, siempre festejamos los compañeros juntos. Las amistades. Sí, después, hijo, qué sé yo, va, viene, va, viene. Viene a dormir, se levanta, se va, siempre anda buscando algo. No, 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 la verdad que no tengo ni idea. ¿Conocen el entorno, los amigos de su hijo? No, 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 no. Lo demás que los de acá del barrio, que son todas buenas gentes, nada más que eso. Después si anda por ahí, no sé, la verdad que no sé.